Cambio de lado. Cambio puerto. ¿Quieres abrirla? ¡Puerto! Cinco minutos más, vamos a dar inicio con todos los bienes de la carrera. Cinco minutos más. Cinco, cuatro, tres, dos, ¡alabras! Una demostración de velocidad fue la que la corredora Norma Alicia Morales dio anoche en la tercera edición de la carrera nocturna Expo Salud de El Imparcial de 3 kilómetros, para consagrarse ganadora absoluta en la rama femenil. 10.34 ¿Y cómo te sientes? Bien, muy bien, fuera del calor y de la humedad, bien. Soy profesional, pero sí participo regularmente en las carreras de aquí locales y una que otra competencia en el estado o en Estados Unidos. El segundo puesto fue para la jovencita Joani Arani Esquer, quien terminó su participación con cronómetro de 10.59 minutos, mientras que la tercera posición se le llevó a Natanuri con 11.10 minutos, completando así el podio. En lo que respecta a los varones, una pelea encarnizada fue la que sostuvieron el experimentado Bernardo Fierro, quien arribó en primer sitio con tiempo de 8.23 minutos, un tiempo bajo para los estándares de esta distancia. El también recurrente ganador de este tipo de competencias pedestres, Omar Medina, fue el segundo sitio con tiempo de 8.42 minutos, persiguido por el triatleta Raúl Ruiz, quien cerró con 8.44 en una dura pelea por el puesto de plata. Con información de Ricardo Arbizu, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Gracias por ver el video.